Estamos bien, o sea, es del esfuerzo físico, digamos, de hace un tiempo que no jugaba 90 y bueno, nada, es eso, no hay nada grave, pero sí por ahí cosas musculares que van haciendo de terminar de agarrar ritmo. Nada, con bronca, la verdad que bronca porque nos pusimos dos veces arriba, es algo por ahí también difícil contra un gran equipo, pero en nuestra cancha nos estábamos haciendo fuertes y nada, con mucha bronca porque después terminan siendo pelotas puntuales, pelotas paradas donde nos terminan ganando el partido. La verdad que da mucha bronca por eso, porque son pelotas puntuales, son pelotas donde somos fuertes y nada, da mucha bronca por ahí también eso, que no es una jugada, una pared que nos entra en el área, sino que fueron dos pelotas también puntuales de parada. Sí, la adaptación, bueno, lleva obviamente tiempo, pero la verdad que tanto mis compañeros como el cuerpo técnico, el club, me brindan todo para que esté al 100% y bueno, yo estoy haciendo todo el esfuerzo para estar ya a mi tope, para darle lo mejor al equipo. Sí, eso cuando va perdiendo puntos se va alejando, pero vamos a seguir trabajando, ahora hay un partido el fin de semana que viene, y ya hay que cambiar el chip, hay que pensar en eso para poder ir y buscar los tres puntos.